En vídeos anteriores ya os mostré cuáles eran las mejores combinaciones de habilidades de personajes para que pudieras combinar tanto en salas PvP como en duelo de escuadra o en Battle Royale en clasificatoria. Pero a veces tenemos un problema que no tenemos todos los personajes para crear esa combinación perfecta, aunque ahora ya sabéis que con el método Link vamos a poder obtener todos los personajes totalmente gratuitos. Así que en esta ocasión os voy a mostrar el Top 11 de habilidades más rotas a día de hoy. Lo primero vamos a hacer un pequeño repasito de cómo vamos a poder obtener todos los personajes totalmente gratuitos. Simplemente vas a tener que entrar aquí donde pone Personajes, una vez aquí dentro pues le das donde pone Link y a partir de ahí pues vas a poder seleccionar un personaje en cuanto consiga. Ya pues a partir de ahí voy a poder seleccionar otro personaje y así sucesivamente hasta tener todos los personajes del juego. Ya por último si eres de esos que piensan que mis vídeos deberían de tener más repercusión pues te invito a que le des un like, que lo compartas con algún amigo tuyo y que te suscribas si aún no lo has hecho para que así todos podamos seguir creciendo y yo siga trayendo contenido de Free Fire. Rafael es uno de los personajes que tras el balance pues ha tenido una repercusión muy notable y su habilidad dice así. Cuando se usa rifle de francotirador y tirador, el sonido de los disparos se silencia y los disparos exitosos pueden hacer que los enemigos sangren 80% más rápido. Con los disparos exitosos quiere decir cuando das de baja a una persona, ¿vale? Cuando mandas al piso a una persona, por ejemplo, cuando estás jugando en escuadra ya que esta habilidad simplemente vale para cuando tú juegues en escuadra y tumbes a una persona, ¿vale? Pues va a sangrar un 80% más rápido. Así que ahora ya tan solo en 5 segundos pues morirá si nadie lo salva. Así que es una habilidad que está bastante bien. La gente la tiene muy sobrevalorada. Yo para mí se queda en el top 11. Kelly o Kelly Renacida. Ya sabéis que este personaje es un personaje renacido en el cual tenemos 2 en 1. En el primero pues nos da una velocidad al correr aumentada en un 6% y la habilidad renacida es activada después de correr durante 4 segundos. Los primeros un disparo al objetivo infligen un 106 de daño de duración 5 segundos. Esto quiere decir que antiguamente, pues cuando tú dabas un disparo a la cabeza después de correr esos 4 segundos que antiguamente eran 6 segundos, pues el primer disparo era en rojo y parecía que le había dado un tiro a la cabeza. Eso hizo que cogiera una fama espectacular y que se popularizara muchísimo entre los creadores de contenido, cosa que a día de hoy pues sigue quedando y la gente pues sigue utilizando muchísimo. El personaje de Kelly para mí pues está un poquito sobrevalorado porque simplemente te da un 6% de velocidad. Sé que es muchísimo, pero el 106% de daño pues eso prácticamente es nulo, ¿vale? Porque eso si un disparo pues quitas 100, lo que te va a dar va a ser 106 de daño. O sea que simplemente te va a aumentar 6 de daño si el daño es de 100. Prácticamente es ridículo, pero se hizo muy famoso, como digo, se hizo muy popular con el hecho de que los creadores de contenido pues lo utilizaran siempre. Así que está muy sobrevalorado y para mí se queda en el top 10. Luqueta con su habilidad llamada Sombrerito da en cada eliminación aumenta un PB al máximo en 25 hasta llegar a 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez que te hagas una eliminación pues te van a dar 25 más de vida extra, ¿vale? En tu barra original de vida blanca. Y si te haces 2 kills pues te van a dar 50. Eso quiere decir que cuando juegues en Battle Royale o juegues en cualquier modalidad pues vas a tener ese aumento de 50 de vida más extra, ¿vale? En cuanto te hagas esas 2 kills. Tienes que darte cuenta que esto pues simplemente no valdría para salas PvP porque no puedes hacerte 2 kills para cuando juegues en duelos de escuadra. Pues también cuesta mucho trabajo hacerte las 2 kills para que te aumente esos 50. Pero cuando juegas en Battle Royale, gente, esto es una habilidad que está totalmente rotísima. Porque si lo juntamos con el aumentador del chaleco que te da 20 de PB más pues vas a tener 270 de vida extra gente cuando la mayoría de gente pues tiene 200. Así que esto es una ventaja brutal para cuando juegas en Battle Royale. Por eso esta habilidad se queda en el top 9. Al igual que le pasó a Rafael pues con J tenemos algo parecido. Su habilidad se llama caza sostenida. Al usar arma, golpear a un enemigo recuperará algo de PB. Para el usuario, derribar a un enemigo recupera un 20% de PB. Gente, esta habilidad después del balance está totalmente rotísima. Para jugar en salas PvP, tanto en duelos de escuadra como en Battle Royale. Es una habilidad que después de derribar a tu enemigo te recarga 20% de PB. Que como estamos hablando antes, si por casualidad pues tuvieras a lo que te equipado y tuvieras 270 de vida pues el 20% es muchísimo, es casi 50 de vida. Si no pues prácticamente te recarga 40 de vida una vez que mates a tu enemigo mientras que te está dando vida mientras tú le estás disparando a tu enemigo. Es una auténtica locura sobre todo, sí que es verdad que en combinación con otros personajes. Así que J se queda en el top 8. Dacia sin duda es de los personajes pasivos con su habilidad modo fiesta de los más rotos que existen en Free Fire. Gente, reduce el daño recibido por caída en un 50%, reduce el tiempo de recuperación de caídas en 80%, reduce el retroceso acumulado en 10% y reduce el retroceso máximo en un 10%. Como estáis dando cuenta gente, tiene 4 habilidades en una. Ya sabéis que las habilidades renacidas tienen 2 habilidades en una, pero simplemente Dacia tiene 4 habilidades en una. Sobre todo las dos últimas, la de reduce el retroceso acumulado en el 10% y reduce el retroceso máximo en 10%, eso está totalmente rotísimo ya que vengo diciéndolo hace muchísimos vídeos. Para mí, como digo, es el personaje pasivo que está más roto ya que tiene 4 habilidades en una y esa en concreto que hace que te facilite el dar tiros a la cabeza. Gente, gracias al retroceso máximo en un 10% y que reduce el retroceso del arma, eso quiere decir que va a impactar muchísimas más balas, es como si tuvieras un gatil o una culata puesta equipada al número 3. Así que gente, para mí, Dacia es la habilidad pasiva que está más rota, por eso se queda en el top 7 de personajes. Crono, CR7 o el bicho, como tú bien le digas, crea un campo de fuerza impenetrable que bloquea 800 de daño. No permite atacar a enemigos fuera del campo desde dentro. Duración de todos los efectos, 6 segundos y el enfriamiento es de 120 segundos. Ya sabéis que esta habilidad ha sufrido muchísimos nerfeos, ya que al principio se podía disparar desde dentro de la burbuja y encima te aumentaba la velocidad del personaje. Era un personaje que estaba totalmente rotísimo, pero que a día de hoy le sirve muchísimo para jugadores principiantes o jugadores que no saben colocar una pared de glue rápido y esto te sirve prácticamente para eso. Es como si tuviera pared de glue ilimitada y te va a dar la posibilidad de salvar tu vida en un momento dado. Así que no está tan rota como antiguamente, que podría estar en el top 1, pero ahora se queda en el top 6. Alok, al igual que le pasó a CR7, pues fue un personaje que en cuanto salió estuvo totalmente rotísimo. Sí que es verdad que hoy día, pues con el aumento y el nerfeo de algunos personajes, pues todo se ha equiparado un poquito. Pero esta habilidad crea un aura de 5 metros que aumenta la velocidad de movimiento en un 15%, que la verdad que es muchísimo, y restaura 5 dpb por cada 10 segundos. Los efectos no pueden acumularse y enfriamiento 45 segundos. Esto quiere decir que en cuanto actives la habilidad, saldrá ese aura tan famoso de Alok alrededor suya y te va a dar pues un 15% de velocidad de movimiento y te va a recargar 50 dpb, ¿vale? Eso si lo tienes en su máxima habilidad, que sería el 6. Así que, bueno, antiguamente era un personaje que estaría muy roto, en el cual también estaría situado prácticamente en el top 1 o en el top 2, pero que ahora con el nerfeo de personajes, con el cambio de habilidades, pues lo dejamos en el top 5. K es el procesor de todo, ya sabéis que es una habilidad activa y su habilidad dice así, PE máximo aumenta a 50. Modo Jiu Jitsu. Los aliados dentro de 6 metros obtienen un 500% de aumento en el porcentaje de conversión de PE. Modo Psicología recuperará 3 PE cada 1 segundo, hasta 250 de PE. Enfriamiento de cambio de modo 3 segundos. Ya sabéis, gente, que esto es una habilidad que es de las más utilizadas por todos los jugadores de Free Fire, en el cual, pues en su primera habilidad, te estarás recargando pues la barra amarilla siempre, limitadamente, y en cuanto toques ese botón, pues pasará la barra amarilla a barra blanca, con lo cual vas a tener como si tuvieras botiquines o inhaladores y limitado durante toda la partida. Esto vale muy bien, tanto para Battle Royale, como para duelo de escuadra, como para sala PvP, en cualquier modalidad, pues el profesor de todo o el profesor K, la verdad es que está totalmente rotísimo, porque como decimos, vamos a tener siempre, siempre, siempre la vida al completo. En combinación con otro tipo de personajes, esta habilidad se queda en el top 4. Gente, ya entramos en el podio de habilidades de personajes rotísimas en Free Fire, sobre todo a día de hoy, hasta pues que sufra alguna de ellas un gran nerfeo. En primer lugar tenemos a Skyler. Gente, este personaje está totalmente rotísimo, su habilidad se llama Ritmo Alto, libera una onda sónica hacia adelante, dañando 5 paredes glue en 100 metros, gente, enfriamiento de 40 segundos, cada pared glue dañada aumentará la recuperación de PB a partir de 9 segundos. Los efectos de recuperación no se acumulan. Gente, aquí hay algo que es bastante secreto y bastante oculto que no dice Garena, que es que cada vez que te coloques una pared glue, da igual si se daña o no se daña, pues te va a recuperar 40 de PB, a su vez de estas habilidades que te he contado. Esto es una habilidad que está totalmente rotísima, porque cuando juegas en sala PBP, por ejemplo, cada vez que te colocas una pared glue, te estará dando 40 de vida de PB extra, ¿vale? En el cual no vas a tener que recargarte, se recarga muchísimo más rápido que un inhalador e incluso cuando juegas en un Battle Royale, como estáis viendo aquí, pues vais a poder utilizar las paredes glue como si fueran botiquines, gente. Y sobre todo, pues que te puede recargar corriendo a la misma vez. Es una habilidad, sinceramente, que está rotísima. Supongo que en algún momento, pues recibirá algún nerfeo, pero de momento se queda en el top 3 de habilidades de personajes rotísimas a día de hoy. Gukong es uno de los personajes más antiguos que tiene Free Fire. A día de hoy, pues se sigue manteniendo en el top 2, como estáis viendo aquí. Su habilidad se llama Ilusión y se transforma en un arbusto con una reducción del 20% en la velocidad de movimiento por 15 segundos. Su enfriamiento es de 200 segundos. La transformación termina cuando Gukong ataca. El enfriamiento se reinicia cuando Gukong derriba a un enemigo. Esto lo que quiere decir es que cada vez que derribas a un enemigo, pues va a poder utilizar la habilidad activa, ¿vale? Eso, cuando juegas en escuadra, pues está totalmente rotísimo porque puedes tumbar a un enemigo y volverte a poner el arbusto. Y cosa que no dice, como pasa con Skyler, Garena oculta esta información, que no sé el por qué, pero cuando tú, pues te pones el arbusto, tus enemigos solo te pueden atacar como si estuvieran jugando en control total, ¿vale? Porque no existe el autoapuntado en el arbusto. Así que esto también va a reducir el hecho de que puedan dispararte. Por eso esta habilidad está tan rota. Y eso permite, pues, que siga a día de hoy quedándose en el top 2 de habilidades rotísimas a día de hoy. Gente, llegamos al top 1. Sé que mucho, pues, os estaréis echando la mano a la cabeza cuando hayáis visto a Misha como top 1 de habilidades rotísimas a día de hoy. Y con esta habilidad, pues, pasa lo siguiente. Es una habilidad, sinceramente, que deberían de nerfear, ya que, aunque su habilidad diga que la velocidad al manejar aumenta en un 20%, mientras el personaje está en el vehículo, es más difícil apuntarle y el daño recibido disminuye en un 30%. ¿Qué hace esta habilidad y por qué la he puesto en el top 1? Pues, esta habilidad lo que hace es que tú te puedas montar en una moto o en un vehículo, sobre todo en una moto y en un coche de alta velocidad, de estos que son los negros, por ejemplo, ¿vale? Y que tú, siendo un jugador totalmente inexperto, totalmente puede ser tu primera partida que estés jugando en Battle Royale, por ejemplo, en clasificatoria, y que aún así seas capaz de aguantar hasta el top 1. Eso hablando de jugadores que estés recién empezando en Free Fire o que sea su primera partida, pero si por casualidad tú eres un jugador experto en el cual sabes dónde están todos los vehículos y sabes cómo rotan todos los jugadores, pues con esta habilidad podrás hacerte incluso más de 10 o 15 kills sin bajarte del vehículo y sin recibir daño prácticamente. Si lo combinas con otras habilidades, pues vas a poder llegar a maestro o a gran maestro, que ya sabéis que hoy día se le llama gran maestro a todos aquellos jugadores que utilizan a Misha, porque es una habilidad en la cual te permite llegar a gran maestro aguantando en el top 1, haciéndote muchísimo daño y muchísimas kills para así lograrlo. Y encima, pues, tiene una habilidad extra que puede romper las paredes glue, atravesar las paredes glue y aún así, pues no se queda frenado el vehículo y atropella a su enemigo. Así que, por lo menos, como mínimo, deberían de quitarle eso de que cuando rompe las paredes glue, pues no se quede frenado, siga avanzando y pueda atropellar a su enemigo. Yo diría que, al menos, esta habilidad, si la quieren balancear, pues deberían de quitar eso. El hecho de que no pudiera atravesar las paredes glue y así, pues simplemente, pues valdría para derrotar prácticamente y no valdría para matar. Así que, nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues te invito a que le dejes un like, como siempre. Si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas, que lo compartas con algún amigo tuyo. Y ya sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!